Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself, Frisian Flag Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino, gracias por su sintonía, soy Alejandra Forero Y así damos inicio a nuestra emisión con noticias locales, esperando que tengan un excelente inicio de semana Hoy como todos los lunes, hacemos un recuento de algunos hechos, sucesos y accidentes Que se registraron en las vías de Aruba El sábado en horas de la tarde, entró una llamada de alerta de un auto que había entrado al monte A la llegada de la prensa al lugar del incidente, el dueño del auto y su esposa empezaron una discusión para que no sacaran fotos Allí el hombre le tiró fuertemente el radio de un reportero al piso Por esta razón la policía le llamó la atención a este hombre, agresivo por su comportamiento Ambos esposos empezaron a tirar amenazas en contra de los reporteros La policía tomó este caso en investigación El sábado en horas de la mañana un ciclista quedó alcanzado por una Kia Río Justo en la parte de arriba de guarda de la policía de San Nicolás Allí el ciclista logró escapar su vida ya que salió volando de su bicicleta evitando lo peor Claramente se pudo ver el daño hecho en contra del balcón de una casa Allí es un lugar donde justamente los adultos mayores se sientan en una banca Y afortunadamente en ese momento no había nadie allí si no se estaría hablando de una desgracia Este Kia Río venía a una alta velocidad Este fin de semana la unidad móvil de la policía tuvieron un control en el área de Palm Beach Allí detuvieron a un daebo rojo para hacerle un control Ya que el número del vehículo no cuadraba y estaba falsificado De inmediato se fueron a ver qué tenía y cantaron bingo Allí encontraron a tres hombres que hablaban español y que no tenían documentos Para colmo el número del auto era falso De inmediato los detuvieron y los llevaron a la guarda de seguridad El viernes en horas de la noche sucedió un accidente en la cruzada de Alhambra Un Hyundai Accent no paró en la cruzada para darle preferencia a una Tucson Allí ambos autos colisionaron entre sí Una persona resultó levemente herida La ambulancia se presentó y los paramédicos la atendieron allí mismo En otras noticias varios proyectos están andando en nuestra isla Como por ejemplo el del alcantarillado que vendrá en la zona de Welcome Plaza Un proyecto bien elaborado que le dará la bienvenida a los turistas crucero Pero también embellecerá un poco más el área de Rajestad Mientras que grandes proyectos como el nuevo hospital y el Green Corridor están avanzando Hay otros trabajos menos visibles pero también muy importantes Que el gobierno está buscando para darle también prioridad Un ejemplo es el sistema de alcantarillado en Orange Stadt Que por décadas estuvo esperando una actualización necesaria El ministro de infraestructura conjuntamente con el ministro Mike Eyman Estuvieron diferentes ocasiones pasando por este lugar Y allí también se dieron cuenta de lo que es la planeación La coordinación y la parte ejecutiva en donde se están supervisando estos desarrollos Allí explicaron que estas redes son antiguas Hablando del acueducto y que también se le debió haber hecho la inversión necesaria Para mantener en buen condición También se ha hablado de planes para una nueva conexión Consciente del peso que tienen estos trabajos Él explicó que también la parte financiera es muy importante El titular de infraestructura dio a conocer que poco a poco Ellos están intentando deponer su presupuesto a cada parte nueva Asimismo han indicado que la calle grande es un ejemplo de cuán importante Es la reestructuración del sistema subterráneo para la ciudad Allí ellos hicieron no solamente la parte de alcantarillado Sino que también en el momento en que vengan los aguaceros Hay un lugar para que puedan de allí bajar las aguas Asimismo han expresado que el infratín y DOA Están haciendo un trabajo inmenso para seguir embelleciendo Aruba La visión de este gobierno desde el momento que entraron Es para arreglar el producto Aruba El ministro Zefinger indicó que si en los últimos años Se ve cuántos proyectos de infraestructura este gobierno ha hecho Las cosas que se pueden ver se puede sentir cerca a la comunidad Según se referenció el mandatario Según lo que ha indicado el Departamento de Meteorología de Aruba Se van a presentar fuertes vientos hasta el próximo miércoles Muchas personas están preocupadas por estos vientos Pero según lo que dice la Meteo Esto se debe a vientos de hasta 40 nudos Que se han producido Una advertencia de vientos fuertes entraron al vigor El pasado domingo a las 12 del mediodía La advertencia de viento durará hasta este próximo miércoles 25 de mayo Las áreas afectadas completamente en Aruba Pues se dice que es una área de presión alta Sobre el océano Atlántico Y una área de presión baja de la parte norte de Colombia Esto mantendría una gran diferencia de presión en nuestras áreas Y por esta razón se han generado fuertes vientos y también duros Asimismo han expresado que los vientos soplarán de más o menos de 20 a 25 nudos Y esto anticipa que se tendrán ráfagas que pueden llegar de 34 hasta 40 nudos Los usuarios del mar se les urge para tener en cuenta cautela en nuestras aguas Según lo ha expresado el Departamento de Meteorología de la isla Que amarren sus objetos que están sueltos porque ellos pueden volar a causa de los fuertes vientos Los turistas no deben ir muy a mar adentro ya que especialmente en las partes de la costa norte Y también en el oeste allí hay bastante viento Adicionalmente quedarán alerta en lo que es la parte del UAF y Manchevo Hotel El aviso también es para los botes pequeños que quedarán válidos hasta este próximo miércoles Y también lo que se dice es en la parte de la costa norte, en la costa de Arashi El High Rise y el Low Rise en los hoteles Los vientos fuertes que pueden llegar de 35 a 40 nudos Causarán una situación peligrosa en nuestros mares Ya que se tendrán fuertes olas que llegarán de 6 hasta 10 pies Algunas olas podrán hacer que el mar esté completamente bruto en algunas playas Se le pide a los usuarios tener mucha cautela